Sí, por suerte la policía pudo identificar el vehículo que andaba sustrayéndonos las baterías de nuestros equipos que están puestos en la calle. Casualmente, ahora cuando venimos a ratificar la denuncia que nos llaman, se encuentra también que hay material de la otra empresa. Así que las dos empresas en forma conjunta estamos haciendo nuestras denuncias. Que ya teníamos hecha la denuncia y la estamos ratificando. Hoy se está recuperando todo. Ramón, ¿qué se puede decir de lo que significa técnicamente lo que se robó? No, técnicamente es un gran daño que nos han hecho el día 10. Casualmente fue en dos zonas grandes que se cortó la señal y por varias horas hasta que pudimos recuperar los equipos, ir a nuestros depósitos, reponer. Es un trabajo y 3, 4 horas nos llevó. Es un daño bastante grande que nos hicieron, más allá de lo económico. ¿Esto significa que con esta clase de elementos no hay servicio, no hubo servicio? Exactamente, con estos elementos nos cortaron el servicio. Con eso, cuando llegábamos al lugar nosotros nos encontramos que nos faltaban elementos. Evidentemente, esta es gente que sabe qué es lo que estaba sacando. Tienen que haber estado trabajando en alguna empresa de cable, en otra provincia, en esto, no sé. Pero sí tenían conocimiento de qué es lo que sacaban. Ahora, las últimas veces directamente nos sacaban las baterías, con lo cual no se cortaba el servicio. Y bueno, ahora tenemos que salir a toda la ciudad, a Santiago Banda, recorrer nuestros equipos a ver si nos faltan, cuántas baterías nos faltan. Porque evidentemente es mucho lo que tienen aquí en camioneta y nos dicen que hay más. ¿Queda claro entonces que esto no fue al voleo? ¿Hay gente que sabía bien lo que estaba haciendo? No, 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 fue al voleo. Saben lo que estaban haciendo, saben lo que estaban haciendo. En referencia a los lugares donde pasó esto, ¿son distintos lugares? ¿No tienen ningún tipo de conexión? No, ningún tipo de conexión en distintos barrios. Por ejemplo, un día fue en el barrio Primero de Maya, Ampliación, en La Banda. Otro día fue en el San Germain. Otro día en el siglo XIX. Y bueno, ahora estamos encontrando que nos faltan las baterías en otras zonas. Que bueno, no se cortó el servicio porque solo fue las baterías. En este caso, ¿son solo baterías? ¿O hubo también el faltante de otros equipos, por ejemplo? Cuando se nos cortaron la señal, eran otros equipos también que van junto con esas baterías. El daño económico es muy grande. Y más allá de lo económico, como te digo, eran zonas que quedaban afectadas por varias horas en el servicio. ¿Se ha dicho de parte de la policía, bueno, si hay datos, hay algún rastro de... Justamente se habla de una banda de cordobeses, ¿esto sería así? La verdad no sé, escucho esos rumores adentro de la policía. Nosotros venimos a ratificar y bueno, nos dice que ya tienen conocimiento de dónde estaban vendiendo las baterías. Así que bueno, ellos están haciendo esos oficios. Gracias. 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 Gracias.